A ver, a ver, pongan mucha... Doña Tura, doña... ¿Qué no la pedí que la sacaran del foro? Doña Tura... ¿Doña Tura se vio en un espejo? Sí pidió que me sacaran esto y yo me pregunto ¿Por qué habla pidiendo esas cosas usted? Ay, a ver... ¿No traes un chique de manas? No. Doña Tura, qué espectáculo es serio. Un besito ahorita. No, que un besito. ¡Bien! 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 Un besito. Un crujadito. No, un crujadito. Doña Tura... Doña, doña... Vea, cualquier otro la corre. Yo nada más la estoy mandando a su casa, doña Tura. ¡Ah, viene bien equipada, doña Tura! Te dije que eso no era vino. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, doña Tura? Eso no es agua de piña. Esto es lo que llevó al laboratorio en la mañana. ¿Qué es eso, mezcal? Lo voy a llevar mañana. Doña Tura... Doña Tura, no te... Doña... Mezcal. Hay un niñito siguiente. Este no... ¿Hay un niñito? Un niñito de camisa de mamá. ¿Quién? ¡Ay, señor! ¡Toma Tura! Pero si yo la saqué, se me hace que se brincó la barda esta. A ver, vuelven a sacar ya. ¡Vuelven a sacar! ¡Ven acá! ¡Ay, en serio! A ver, miren, una buena noticia. A ver, miren, una buena noticia. Respecto a este asunto tan penoso del SIDA, y este... fíjense nada más esto. Las cifras de personas que se infectaron el año pasado con el VIH, este... fue esta cifra, o estas cifras, porque fueron recabadas en distintos países, de 2.5 millones de personas. Es decir, el año pasado, 2.5 millones de personas se contagiaron. Pero la buena noticia es que es casi un 20% menos que en el 2001. Esa es una gran noticia. Bueno, pese a que la población latina de Estados Unidos está bastante decepcionada de Barack Obama, básicamente por las deportaciones masivas de indocumentados y porque no ha gestionado la reforma migratoria, resulta que Obama está 50 puntos porcentuales arriba del candidato republicano Mitt Romney. De alguna manera, Obama ha logrado intensificar el acercamiento de los latinos con una campaña intensiva. Ha suspendido la deportación de latinos en el último mes. Se ha manifestado en contra de la ley Arizona anti-inmigrante. Y al mismo tiempo, digamos, estas cifras llamativas de la simpatía que está generando entre la población latina Obama preocupa al candidato republicano. Y ahora resulta que el hijo de Mitt Romney, Craig Romney, está en una campaña en televisión apoyando a su padre. Ok, hay una cosa antes. Nunca nadie antes había deportado tantos latinos indocumentados como Obama. ¿A qué debes que la comunidad latina lo esté apoyando? ¿A qué debemos, por ejemplo, que en México estemos como estemos? A que los latinos somos de corta memoria y somos bastante indolentes. Ahora, ven en Mitt Romney y en el partido republicano un enemigo peor de Obama. De los males el menor. ¿Qué quieres que te dé? ¿Sida o ébola? Pues sida, ¿no? Que es menos peor que el ébola. Porque ya casi se controla al 100%. Bueno, que ya no es una enfermedad mortal, sino es... Yo creo que sí va por ahí. Creo que efectivamente Aikshel tiene razón. Es una cosa de... Ahora, los han engañado porque los engañó Obama. No les ha cumplido, por supuesto. En el último mes, ahora sí se detuvieron las deportaciones, ¿no? Después de que los otros años... Durante el gobierno de Obama es cuando más indocumentados han sacado a patadas de Estados Unidos. Pues político al fin. Y político al fin. Acuérdense que la política es el arte del engaño. Y este Craig Rubney, vean también, están diciéndoles, vengan para acá, vengan para acá. Y cuando lleguen, ¡zas, culebras! ¿No? Espejito, espejito. Vean, por favor, la cara de hipócrita. Y ojalá y algún día este tal Craig Rubney salga del clóset porque tiene una cara... A ver, véanlo, por favor. Y cómo habla español. Miren, pónganlo, pónganlo. Es como piensa mi padre, Mitt Romney. Él valora mucho que somos una nación de inmigrantes. Mi abuelo George nació en México. Para mi familia, la grandeza de los Estados Unidos es como todos nos respetamos y ayudamos, sin importar de dónde venimos. Como presidente, mi padre trabajará para una solución permanente al sistema de inmigración, trabajando con líderes de ambos partidos. Los invito a escuchar. Soy Mitt Romney y aprueba... Gracias, Craig. Nos vemos en The Living, tú y yo. En parto, oscuro. Ahí te la voy a dejar ir por acá. Latinos no sean imbéciles, no caigan con este maldito. Pero mi papá me dijo, tú eres mexicano muy macho. Bueno, a ver, Paula. Si nada más le faltó salir con un sombrero, ya en el estereotipo del que no entiende nada, pues se habrá echado de fichas. Y al final decirle, y latinos, remember, YMCA. Bueno, Paula, cuéntanos, por favor, de HSBC y la honradez. No, más bien la vergüenza. La vergüenza, porque efectivamente, pues hubo un lavado de dinero, parece que sí hubo un lavado de dinero, por muchos, muchos, muchos millones de dólares. Por muchos años, además. Y entonces, ahora lo que más asombra, ya no solamente el hurto de este dinero, sino que ahora los legisladores están todos peinados para atrás. O sea, están todos armando escándalo, diciendo que cómo es posible, que hay que hacer reformas, que hay que crear leyes, que hay que implementar. Y yo digo, pero, a ver, pero las leyes no justamente le corresponden a las cámaras. ¿Por qué no existían esas leyes desde antes? O sea, ¿qué no los legisladores, cuando llegan a ocupar su puesto en el Senado o en la Cámara de Diputados, que no deberían conocer al dedillo las leyes como para saber que había unos huecos gigantescos que permitían que se robaran millones de dólares en la cara de todo el mundo? Ay, Paula, pues sí, ni van, ni van, se duermen. Es que sabes cuál es la lógica de los diputados, es cuál fue la nota de hoy. HSBC lava dinero, hay que declarar en contra de HSBC. Esa es la lógica. Sí, un poco sí. Y si sale otra en contra de Wallman, hay que declarar en contra de Wallman. No, en realidad no hay un interés, digamos, genuino de este tipo de cosas, sino ellos tienen que ir un poco hacia donde va la marea y van y declaran ante los medios y bueno. Ay, no. A ver, a ver. Siempre es ya, ya, ahora sí que más vale pedir perdón que pedir permiso, un poco la actitud y entonces por eso estamos, perdón, estamos jodidos por eso. Y si se quiere aburrir usted alguna vez, vaya y dese una vuelta a la camarita y va a ver que realmente los que mueven ahí son los asesores. Ellos de verdad no tienen idea de nada, de nada. No tienen idea ni más que de robar y de ganar un buen sueldo y obtener fuero, poder. A ver, esto ya me encabritó. A ver, a ver, a ver. Esta fiesta está muy aburrida. Ahora sí, tú. A ver, rejame, échame la música o aquí necesitamos baile. Vénganse. Apriéntenme, apriéntenme. A ver, a ver, a ver. Apáguen esa música. ¿Cómo sigue? ¡Ya! ¡Háganme ruedita! A ver, apáguen eso. ¡Háganme ruedita! Esto no es boda, es un programa de noticias. ¿Y tú cómo te prestas a bailar? No, no. No me quito, se las presté, que él se presta a lo que sea. No, a ver. No, bueno, si Jan hacía osos enseñándole a Manigües, pues que Aníbal va a ir la contura. Espérame, pero los osos de Jan nos pedíamos eso. Aquí la señora está borracha. Ya déjame, andame tocando. Borracha. Está borracha y invita a un periodista premio nacional de periodismo, que es Aníbal. Y no puedo bailar, y por ser premio nacional de periodismo no tengo derecho a bailar. Y arrimármela, no tiene derecho, no tiene derecho. Hay una cosa, pero bien que no canta y bien que nada más pega a la mesa y todo, y ahora sí se presta a bailar, no. Eso es lo que yo les digo. No, ya vamos a un corte. Regresamos con Laveros ahorita. Con Laveros. Ahorita viene Laveros al ratito. A ver, ya, volvemos, bravo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!